El presidente ruso, en una declaración reveladora, señala que percibe los intentos de Occidente de redirigir la actividad de la OTAN hacia Asia. Putin, siempre astuto en sus observaciones, destaca que las actividades en la región claramente exceden los objetivos tradicionales de la Alianza Atlántica. La geopolítica global parece estar tomando un giro significativo, según la perspectiva de Putin. Sus palabras insinúan que las potencias occidentales, lideradas por la OTAN, podrían estar buscando ampliar su influencia y acción en Asia. ¿Estamos ante un cambio estratégico en el tablero mundial? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destaca la contradicción evidente al ver al bloque del Atlántico Norte, que tiene su nombre asociado al Océano Atlántico, moviéndose y provocando tensiones en la región de Asia. El mandatario ruso expresó su preocupación por la creación de nuevos bloques político-militares en la región, lo cual interpreta como un comportamiento provocador por parte de los países occidentales. Putin subraya la diferencia en el enfoque de Rusia y China al afirmar que ambos países no realizan acciones similares. Asegura que la cooperación entre Rusia y China abarca ámbitos militares, económico y humanitario, pero sin la creación de bloques. Además, Putin enfatiza que la amistad entre ambos países no está dirigida contra traseros, sino que busca beneficios mutuos. En un tono claro y directo, Putin advierte que los países occidentales están tratando de hacer amigos contra alguien. Afirma que Rusia observa atentamente estos movimientos y promete reaccionar conjuntamente a tiempo y de manera eficaz. A este llamado se suma China, rechazando rotundamente la expansión de la OTAN en Asia-Pacífico. El ministro de Asuntos Exteriores chino califica esta movida como un peligroso paso que solo conducirá a la confrontación de bloques y a la inestabilidad regional. La portavoz Mao Ning destaca que la OTAN, siendo una organización militar regional de defensa, no debería buscar expandir sus actividades más allá de sus fronteras originales, y advierte que esta actitud socavará la paz en la región. Estas declaraciones de China llegan como una respuesta directa a las recientes denuncias del presidente ruso Vladimir Putin sobre los intentos de Occidente colectivo liderado por Estados Unidos de ampliar la influencia de la OTAN en la región asiática. Además, Mao Ning elogia las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin sobre el excelente estado de los vínculos entre Rusia y China. Destaca que la colaboración entre ambas naciones se basa en el respeto mutuo, la igualdad y el beneficio compartido, generando beneficios tangibles para ambos pueblos y desempeñando un papel positivo en la promoción del desarrollo común y el progreso mundial. La crítica de China a la OTAN y sus planes de abrir una oficina en Japón ha sido constante, advirtiendo sobre los riesgos que esto podría acarrear para la paz y la estabilidad en la zona. En este sentido, recordemos que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha confirmado planes de abrir una oficina de enlace en Tokio, marcando un hito al ser primera de este tipo en Asia. Sin embargo, para la cancillería rusa esto no es simplemente una medida administrativa, sino una señal clara de los intentos de la OTAN de consolidar su presencia en Asia-Pacífico. Rusia ve esta expansión como un movimiento que podría llevar a la militarización de la región y agravar las tensiones entre bloques militares. Las sospechas de Rusia señalan que la OTAN busca fortalecer su posición en un área geográfica estratégica, lo que intensificaría la competencia y podría desencadenar nuevas fricciones internacionales. La apertura de esta oficina de enlace en Tokio se suma a la serie de movimientos que han despertado preocupaciones en Rusia y ha aumentado las tensiones en el complejo escenario geopolítico. Entendamos que Estados Unidos y su cohorte militar encabezada por la OTAN están tejiendo una nueva narrativa, una que va más allá de las fronteras tradicionales y desafía el status quo del orden internacional de posguerra. En este intento, la OTAN ahora despliega sus garras en la región de Asia y el Pacífico, un movimiento que rompe con la antigua lógica y busca redibujar el mapa geopolítico. Atrás quedan los días en que la OTAN era solo un espectador en estas tierras lejanas. Ahora busca una colaboración más estrecha con los ariados y socios cercanos de Estados Unidos en Asia. El engranaje central de esta trama es la globalización del sistema de seguridad colectiva, el preciado tesoro de la OTAN. Este acuerdo, pintado como un escudo impenetrable, declara que un ataque contra uno es un ataque contra todos, una estrategia que se despliega en el escenario mundial, llevando consigo la sombra de una nueva era de confrontación y rediseño de fronteras geopolíticas. Este arriesgado juego de seguridad colectiva es esencialmente selectivo, dividiendo a Asia-Pacífico en dos campos, aquellos bajo el manto de la OTAN y los que quedan fuera de esta red. ¿Será este el inicio de una división profunda en una de las regiones más diversas del mundo? La OTAN, con su retórica encantadora, intensifica su colaboración con Seguro y Tokio, pero tras la fachada de palabras bonitas, se esconde una amenaza latente para los países asiáticos fuera de su brazo de seguridad colectiva. Este audaz movimiento plantea preguntas críticas para Asia. ¿Se encamina la región hacia un dilema de seguridad grave, donde las disputas entre dos grupos se intensifican y la división se vuelve inevitable? La sombra de la OTAN arroja una sombra de inseguridad sobre aquellos que no están bajo su paraguas. Es momento de reflexionar y actuar. Los países asiáticos se enfrentarán a un dilema profundo de seguridad o solidifican su unidad para evitar la división de la región en dos. La clave, sugiere la narrativa, radica en buscar una seguridad compartida en lugar de caer en los brazos de una seguridad colectiva que podría desencadenar tensiones innecesarias. Para evitar el dilema desencadenado por la expansión potencial de la OTAN en Asia, todos los países de la región desde China hasta Japón, Corea del Sur, así como los países del sudeste y sur de Asia deben buscar la seguridad compartida. Asia, en alerta máxima, no debe caer en la trampa de seguridad de la OTAN. Los europeos han sufrido las consecuencias del creciente dilema de seguridad y la actual crisis en Ucrania es un recordatorio doloroso de los riesgos asociados con la dependencia de una seguridad colectiva. Siguiendo el antiguo dicho chino de «no hagas a los demás lo que no quieres que te hicieran a ti», se espera que la OTAN no importe su sufrimiento a la vibrante región de Asia y el Pacífico. Todos los países de la región deben adoptar una perspectiva a largo plazo, buscando la seguridad compartida en lugar de caer en la trampa de la seguridad colectiva promovida por la OTAN para sus intereses inmediatos. La perspectiva de seguridad colectiva, advierten los sabios, podría convertir la región en un lugar menos seguro. Es una trampa hábilmente tejida por el grupo liderado por Estados Unidos. Los países de Asia y el Pacífico deben permanecer vigilantes y no permitir que la OTAN perjudique la seguridad regional. La hora de la precaución ha llegado mientras Asia navega por las aguas tumultuosas de la geopolítica mundial. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande